Hola gente de Youtube, como estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Voy a bajar un poco la música de estreno Hoy gente se estrena Te escondes de Jera MX y Santa Fe Clan FT Samantha Barrón Ok, no la conozco, vamos a ver como Como es, como canta La verdad que no la conozco Así que, bueno gente, se estrena en 36 segundos Tengo nervios Tengo nervios, no sé por qué Gente, también le quiero decir que si se pueden suscribir al canal, en serio Estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores, una locura Así que gente, por favor, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribes al canal Acá estamos, 2940 suscriptores Muchísimas gracias por todo Y nada gente, vamos a seguir adelante Se está estrenando Vamos a ver, tengo nervios Tengo nervios, voy a subir un poco acá Y vamos a ver Vamos a ver Lo que nos espera 3, 2, 1, 0 Ah, ya me gusta Que tiraba Ok Te escondes Yo pensé que se llamaba socio, pero la verdad que no Ya no sé si esto es dolor o solo era costumbre Yo era un porrito, tú eras la lumbre Ahora siento que rozo la cumbre Pero una llamada por la noche puede que derrumbe Todos mis planes, claro que lo sabes Pa' viajar a tu galaxia se me acabaron las naves Te pido que no llames Me estoy quedando loco Cuando te toco Siempre caigo poco a poco Cuestión de verte cantar Y solo caminar por ahí Tú ya sabes lo que hay Ando triste pero high Dije bye y me solté Ojalá que me olvidé Las penas con alcohol son buenas Pero más en un CD Y bebé, bebé ¿A dónde fue que yo lo llevé? Yo siempre estuve solo cuando de noche lluevé Bebé, bebé ¿A dónde fue que yo lo llevé? Salí a buscarme Pero ya no me encontré Siempre que tú te escondes Detecto tu mirada Ahora me buscas por mi nombre Situaciones extrañas Las que pasan aquí Aquí Por ti Las que pasan aquí Por mí Por ti Que locura, me encantó Yo te olvido que fuiste Me encantó la parte de Jera MX Me encantó Una locura Mi amor Mi dolor Mi temor Mi única flor Pero te convertiste En un adiós que no volvió Todo desapareció Cuando malo Necesitaba Yo te buscaba Pero no estabas Y hoy vuelves Buscándolo Mi amor acaba Desesperada Así como si nada vuelves Ver si ya no siento lo mismo Pa' que volver Si vamos por rumbo distintos No voy a caer Con las letras del camino Santa Fe Clan Tiene muy buena letra Tal vez que así era nuestro destino Y el flow No Oh Vuelves y todo ha terminado Tú bien sabes Que de este viaje Fuimos pasajeros Samantha Marrón Marrón no Barrón La última vez Envueltos de caricias Y te quiero Te quiero No Pareciera que por más Que lo intentemos Los caminos de la vida tienen otra cosa pa' ofrecernos Y lo sabemos, pa' qué nos hacemos Jugando a los tiernos, sé Qué bien lo que esco cada vez que... Tiene muy buena voz Parece si no puedo, si yo suelo conmigo Toma, necesito, tal vez Así estamos mejor, recordando el sabor Todavía sabes, te sentí tu calor Muy bueno, muy bueno, Samantha Barrón, locura Detecto tu mirada, ahora me buscas por mi nombre Situaciones extrañas, las que pasan aquí Aquí, aquí, aquí Por ti, las que pasan aquí Por mí, por ti El video también me encantó, me encantó el video Hera MX la rompió El flow de Santa Fe Clan me encantó Samantha Barrón me sorprendió Me sorprendió Locura, el video me gustó, me gustó el video Na, 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 na Por ti Acá está en todo, ¿no? Acá está creo que Hera MX Santa Fe, Santa Fe Clan Y Samantha Barrón God, me gustó, me gustó Gente, espero que les haya encantado la reacción La verdad fue muy cortita Pero bueno, gente, espero que les haya encantado No se olviden, gente Me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal Espera Suscribiéndose al canal Muchísimas gracias por los 2940 Son unos genios, en serio Estoy muy emocionado por el canal Porque creció un montón Gracias a ustedes Y nada, gente La verdad me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho Valió la pena la espera Ok Son las 3 de la mañana acá Y yo reaccionando a un tema God Me encanta Así que nada, gente Espero que les haya encantado Nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Bye, bye